Ahora un menor de edad dice entre los 12 y 18 años va a pagar una pena de hasta 20 años. Así lo informó el titular de seguridad, es decir, el ministro de seguridad. Vaya, para que vean, ¿verdad? Que ahora no hay eso de que se impuso o que se quiso meter desde los Estados Unidos, en nuestro país de Salvador, en el pasado, que era la ley del menor infractor. Que pobrecito vaya a la tutelar de menores y después a los 18 para afuera, para su casita que siga haciendo lo que hizo, ¿verdad? No, 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 señores. Ahora, miren, un menor entre 12 y 18 años va a pagar una pena de hasta 20 años de cárcel. ¡Zóquela, papá! ¡No! Le va a tronar la cacerola, ¿verdad? Ahora no hay tales, papá. Con el presidente Nayib Bukele no hay pero que valga. Dice por acá, el director de la PNC, Mauricio Reaza Chicas, destaca el trabajo que realiza el Gabinete de Seguridad. Es decir, ya pasó, mi amiga, ya estuvo lo que es esta conferencia. Además, reitera que seguirán trabajando de manera articulada por garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias salvadoreñas. Vamos a ver, ¿qué más por acá? Mauricio Reaza Chicas reiteró la labor del gobierno en los centros educativos del país con el fin de motivar a los jóvenes a no involucrarse con ninguna estructura criminal. Las autoridades reiteran que ahora los menores de edad, entre 12 y 18 años de edad, recibirán penas de 20 años de prisión. Les los toparon, ¿verdad? Les tronó la cacerola. ¡Todita! Ustedes vieron a esos menores. Nosotros se los mostramos ahí, mis amigos. Ocho, bueno, fueron capturados, ¿verdad? ¿Qué es lo que andaban haciendo ahí en las escuelas? Queriendo conseguir más jóvenes, más niños para que se agregaran a sus filas. Y andaban también ya extorsionando ahí dentro, ¿verdad? Que si no les daban comida o cualquier cosa o dinero, les iban a dar duro, ¿verdad? Así es que localizamos a seis menores de edad en un centro escolar de Chalatenango. Ahora enfrentarán la justicia por agrupaciones ilícitas, informó el director de la PNC, Mauricio Reaza Chicas. La Fuerza Armada continúa dando apoyo a la PNC con el objetivo de que El Salvador siga libre de las estructuras delincuenciales, afirmó el ministro de Defensa, Merino Monroy. El ministro de Seguridad hace un llamado a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos para evitar que ingresen a las estructuras delincuenciales y sean parte de las estadísticas de capturas durante el régimen de excepción. Vamos a seguir ejerciendo toda la vigilancia necesaria entre la PNC y la Fuerza Armada en los más de mil centros educativos del país. Es decir, van a estar, ojo al Cristo, en los centros educativos. Muy bien, claro que sí. Aplausos por eso, mis amigos. Aplausos. Aplausos, por favor. Ya que de esta manera, ¿verdad? No se van a infiltrar. Es así como se crecieron esos grupos delincuenciales en nuestro país, El Salvador, porque llegaban a las escuelas a reclutar. Ante la captura de un grupo de menores de edad que se relacionaba con una estructura criminal, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, indica que deberán responder ante la justicia con penas de hasta 20 años de prisión. El titular reitera que el estado salvadoreño busca exterminar este cáncer desde su raíz. No, hijo de la hacha. No hay tales, papá. No amaga el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ahí lo tienen, ¿verdad, mis amigos? Todos tenemos que estar desunidos para erradicar por completo a las estructuras terroristas, afirmó el ministro de Seguridad. Es decir, ahí juega el papel importante la denuncia ciudadana. No vamos a tolerar ninguna actividad de grupos delincuenciales, afirma el ministro. Vamos a ver. Bueno, ahí estaba. Así era como iniciaba esto, mis amigos. Eso es lo que se ha mencionado hasta el momento, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos algunas palabras por acá. Permíteme un segundito. Vamos a hacer otra búsqueda en otro lugar más para ver si tenemos declaraciones directas por parte de lo que son algunas palabras. Aquí tenemos algunas palabras. No van a mandar, ni van a mandar. En los centros de internamiento tenemos escuelas y estos ocho menores van a ir, desgraciadamente, van a ir a terminar su educación en las escuelas que tenemos dentro de los centros de internamiento. Así es que mantenemos con la población salvadoreña el compromiso firme y valiente de seguir enfrentando y de no tolerar ninguno de este tipo de manifestaciones máxime cuando vienen de menores de edad. Y mucho menos en nuestras escuelas públicas. Vamos a seguir ejerciendo toda la vigilancia y supervisión entre Policía y Fuerza Armada sobre los más de mil centros educativos que tenemos, pero también seguimos invitando y motivando a la población para que nos informen. Nosotros, como ustedes saben, estamos monitoreando todas las publicaciones precisamente para poder actuar en tiempo, como lo demuestra este caso, y otro que hemos venido revelando en los dos años de régimen de excepción que ya casi estamos por cumplir. Así es que, nuevamente, hacer el llamado, padres, que estemos supervisando los amigos, las amistades, los contenidos y esos chats. Y decirles que estamos acá para hacerlos responder. Ahora, ya quiero insistir, el delito por el que van a responder es el de agrupaciones y visitas. Y la reforma que se hizo a la ley penal juvenil establece que ahora, a diferencia de antes, ya un menor puede ser condenado hasta 20 años de prisión. Muchas gracias. No, hijo de la hacha, ¿verdad? Esa es la reforma, quizá no se la podía, ¿verdad? 20 añitos para estos entre 12 y 15 años. No hay tales, hoy no, no, que somos menores que solo hasta los 18, ¿cuál zapato? No, hoy van derechito, ¿verdad? Van a echarse 20 años, ya se fregaron. Así es que, por eso hace el llamado a los padres de familia, ¿verdad? Estar pendientes de sus hijos, de lo que están viendo, de lo que hacen, cualquier cosa, el contacto que tienen a través de las redes sociales, con quiénes y por qué. Bueno, una vez más, hacemos el llamado por acá. Bueno, entonces, ahí nos dice el amigo, ¿verdad? Nos dice Joaquín Paredes, su hermano. Entonces, su hermano dice que se perdió desde, se extravió desde el 17 de febrero, dice. Él vive en Lourdes, Colón. Ojalá y aparezca bueno y sano. Primeramente, Dios, mi amigo, así sea. Le pedimos a Dios y también le invito a los que están acá en este momento que cuando ellos hagan lo que es, mis amigos, su oración ahí para Dios, que le pidan, por favor, que aparezca ahí el hermano de nuestro amigo Joaquín Paredes y que es sano y salvo, ¿verdad? Así como también, saludando a nuestro amigo Jeff Marshall, también le solicito a ustedes, también acuérdense de nuestro amigo a la hora de cuando ustedes se comunican con Dios, ¿verdad? A través de la oración, pídale por la salud de nuestro amigo Jeff Marshall. Bueno, vamos a continuar por acá. También daba declaraciones el ministro de la Defensa, Merino Monroy. Hay que estar pendiente, ¿verdad?, de los pequeños para que no terminen ahí, mis amigos, tras las rejas y por 20 años y se le fue la juventud, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, estos de 15 van a salir de 35, los de 12 van a salir de 32. Se le fue la juventud, mis amigos. Bueno, escuchemos. El país ha avanzado tanto en materia de seguridad que la población misma ya no tolera y no quiere regresar o volver a vivir lo que se vivió cuando comenzaban las pandillas. Y es que las organizaciones criminales, muchos de ellos, hacen utilización de menores de edad para hacer lo que cometan algunos delitos porque ya se sabe que las diferentes reformas que hubieron en gobiernos anteriores a las leyes permitieron una sobreprotección a estos menores y me estoy refiriendo a los menores que delinquen. Por esa razón, nosotros queremos mandar a hacer un llamado enfático a los padres de familia de estos menores o a sus responsables para que estén atentos de las actividades en las que ellos pasan normalmente durante el día o durante la noche. Ya hemos visto cómo se ha venido aplicando, y lo decía el señor Ministro de Justicia, la cantidad de jóvenes de menores de edad que han sido capturados y la cantidad de ellos que ya han sido juiciados por cometer este tipo de delitos. Eso indica que en este país ya no se permitirá a estas organizaciones hacer utilización de los menores de edad para dimitir. Bueno, ya saben que va a aparecer entonces por ahí aquella, ¿verdad? Libérenlos ya. Libérenlos ya. Son unos niños inocentes para decir, no han hecho nada y son menores de edad. Bueno, pero ya escucharon, las reformas que se hicieron es para que a estos menores infractores hoy sí les caiga todo el peso de la ley, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos nosotros, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero no habíamos tenido eso de que cayera, ¿verdad? Ahí gran cantidad de menores de edad y que fueran miembros de estructuras judiciales. Y bueno, así es que ahora a ellos les va a tocar terminar sus estudios, tal cual como lo dijo ahí el Ministro de Seguridad en los centros penitenciarios, ¿verdad? Así es que mucho ojo ahí a los padres, papel bastante importante, y por supuesto también habló el Ministro de la Defensa, así como el Ministro de Seguridad y el Director de la PNC, que es importante, muy importante la colaboración de la población salvadoreña. Porque no porque sea un niño, dice, van a permitirle y lo van a dejar, no son locuras. No es de que, ah, no, le agarró la locura a este, ¿verdad? Y dejarlo, no, porque crecen de esa manera y después ya vieron lo que sucedió. Por supuesto, llegaron a tener bastante poder las estructuras judiciales en nuestro país de Salvador, que podían hacer y deshacer a su conveniencia, incluso los gobiernos les tenían miedo. El único gobierno que no les tuvo miedo es el del presidente Nayib Bukele, que los enfrentó, se les fue, bueno, de frente, ¿verdad, mis amigos? Ahí valga la redundancia. Y los topó al palmo, al cerco. Y ahora ya están más de 76 mil tras las rejas. Así es que por eso es que se han bajado los índices de criminalidad. Es más, también el día de ayer fue otro día más con cero homicidios, debido a ese gran trabajo que está realizando. Aquí se lo voy a mostrar, permítanme, déjame verlo por acá, si lo tengo a la mano. Sí, aquí está, mis amigos. Aquí está, miren, aquí lo pueden ver. El día de ayer fue otro día más con cero homicidios a nivel nacional, gracias a ese gran trabajo, ¿verdad? Así es que finalizamos el miércoles 21 de febrero con cero homicidios en todo el territorio nacional. Así es que a los menores infractores, ahora, que sean miembros de estructuras negociales, mínimo 20 años tras las rejas. ¡Qué paloma! Hoy no se anda amagando a nadie, ¿verdad? El mero mero no anda amagando, porque si se les permite, ay, papá, se descontroló, se degenera otra vez el territorio nacional. Así es que ya les tronó la cacerola. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Bueno, ¿qué piensan ustedes referente a eso, mis amigos? Referente a las declaraciones, que ahora, pues, eso, van mínimo 20 años tras las rejas. Ya no es de que a su mayoría de edad y salud, ¿verdad? Solo van a ir a la correccional, a la tutelar de menores, o a las mujeres a Rosa Virginia, dice, las hembras, las hembras a Rosa Virginia. Nah. Ahora les toca, así es, cumplen su mayoría de edad y centro penitenciario, ¿verdad? Hasta cumplir la cantidad de años, los cuales ha sido impuesta la pena. Bueno, ahí está. Me duele decir, dice, no se perdona a nadie, mi mentre de edad. Bueno, me imagino que le duele decir que algo referente a los menores de edad, ¿verdad? Que no se les perdone, algo así. Bueno, saluditos entonces para todos mis amigos. Les invito a dejar su like, a compartir, suscribirse y activen la campanita de las notificaciones. Dice, hey, saludos desde Seattle, Washington. Walter Portillo, bendiciones. Gracias a ti también por estar conectado. Se te agradece. Jesus B, bienvenido, mi amigo. Gracias por el apoyo. Carlos Leiva. No son nada, dice, los de arena. Ni siquiera chiquitinada llegan, dice. Como dice Neto Castro, son pasmados. Así es. ¿Cómo son los de la oposición y por eso que andan hablando? Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. Ahí está. ¿Y la abuelita qué les dice a todos esos de la oposición que se creen la gran cosa? A mí me vale verga. Y que me lo digan en mi cara para meterle cuatro vergas y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Bueno, ahí está. Saluditos, mi amigo Jeff Marcha. El gusto de saludarte. Si los papás, dice, no los educan, dice que los eduquen en la cárcel. Que los hagan aprender a fuerza de palo, dice. El vivo a señas y el tonto a palo, me decía mi abuela. Así es que Buxo me decía. Y bueno, si ustedes se recuerdan, en un momento vimos ahí como un pastor evangélico apareció mencionando y decía que muchos andaban diciendo por ahí, ay, que mis hijos, que los han capturado en el régimen de excepción. Y él es un angelito, decían. No, decía, ¿cuál angelito? Dice, ¿qué pasa que ustedes, el amor de madre, les hace decir que ellos no hacen nada? Dice, no, hombre, mejor acepten que ahora van a estar mejor. No les va a pasar nada porque no los va a asesinar la estructura delincuencial contraria, les decía. Y además, si ustedes no los pudieron educar, ahora Bukele sí los va a educar, les decía. Así se los dijo un pastor, ¿verdad? Ahí está. Bueno, me despido, mis amigos. Wilber, ¿y qué pasó con el exdiputado rompido? Ahí está mi amigo Wilson Lemus. Bueno, los dejo, mis amigos. Hasta la próxima. Bendiciones, no olviden dejar su like y compartir. Tenemos 475 likes. Fácilmente llegamos a los 600, si ustedes así lo quieren. Habemos 723 conectados. Hasta la próxima. Suelta a la DJ. Hey, provechito. Yo en el otro video vamos a estar acá ya con el cafecito. Así es que si se lo van a echar ustedes, bendiciones. Provecho ahí con el cafecito, con un semitón tres pisos, una novia, una peperecha, una galleta al lido, lo que quieran, ¿verdad? Un alboroto, dicen algunos por ahí. Un salpor atorzonador, ¿verdad? Bendiciones. Hasta la próxima. Vámonos, DJ. ¿Vamos a comer? Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. ¿Y qué pasa, pues? Por ahí decían, la abuela de Wilber siempre me decía, mirá, pues, mirá, pues, fíjate, DJ Chin Chin, fíjate que lo que pasa, pues, que quien te llama no te engañes. Es que yo estaba viendo ahí, pues, en el chat, pues, que estaban hablando, estaban preguntando por mí, pues. Aquí estoy, pues, ya vine, ya vine, pues, no se preocupen. Ya vine donde andaba, se me concedió volver, pues. No andaba muerto, andaba de parranda. Digo, andaba bien a pichinga, bien sonado. Estaba encunetado, pues, me encuneté, pues, esta vez sí, pues, tomé demasiado, tomé demasiado, me encuneté, pero no se preocupen, andaba, pues, lo que es la tanguita con candado. No creo. Ah, saluditos ahí para Telma Romero, saludos para Wilson Lemus, saludos para Walter Portillo, Ramón Pineda, Ana Ortiz, Mayra Enríquez. Saluditos. También saluditos ahí, pues, para Yolanda Castañeda, saluditos para Anita Laverfanita, para Alejandrina Mendoza, como ya saben, pues, ahí está, pues, le mando, le mando, le mando a la niña, digo, le mando lo que es, pues, el marihuanol, pues, o el chichipince, o lo que sea, pues, ahí, pues, aunque sea suelda con suelda, pues, para las tapas, pues, para, pues, continúe bailando la cuchupa, la pipiripau, ya es vos, pues, el perreo intenso. Incluso, incluso, el día de mañana vamos a bailar Jara House, para todo lo que se lo pueden, pues, los expertos en Jara House, va a haber un reto, yo voy a ser, pues, el que me gane, ya saben, pues, va a ganarse, pues, tremenda pata de elefante, ahí se la voy a dar, pues, delante de todos, pues, pero, pues, no creo que nadie me gane, yo soy experto en lo que es Jara House, soy experto en Tabárez, soy experto también, pues, en lo que es, pues, el perro intenso, soy experto en todo, pues, todo, 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 en chupe también, pues, nadie me gana, saluditos para todos, saluditos para Jeff Marshall, saluditos para Ano Ortiz, saluditos para el oso, pues, ya saben, también él, pues, con todos los poderes, pues, saludos para Dori Jarana, para lo que es, pues, el senador, pues, y Chelelo también, pues, los motorolos de calidad que tengo yo, pues, para poderme llevar el chupe, ya me llevaron las varias trailadas para allá, pues, también ya lo llevó, pues, el youtubero trailero, todos, pues, me han colaborado, unos andan chulones ya, pues, preparados ahí, pues, para poder entrar al bailongo, para mover el esqueleto con la pipiripao, la cuchupa, el canchis canchis, el atol de elote, todo, pues, va, pues, saluditos, pues, todo va a ser, ya saben ustedes, como siempre, pechito con pechito, cachete con cachete, ombligo con ombligo, lo tuyo con lo mío, y feliz de los cuatro, va, pues, saludos, pues, este vuelo está rompido, mismo que este calza, arena por gusto, y, por supuesto, nuevas ideas forever, va, pues, saludos. Vámonos, hasta la pista. Vámonos.